...membros del Team One en la portada de la revista Super Elf, febrero 2024. Cantante es la identidad más deslumbrante de Jackson One. Utiliza la música para expresar emociones, inspiración y filosofía de vida. Antes de que salga la obra, Isaac y Boy Toy lo acompañaron en el estudio de grabación y pasaron innumerables días y noches creando y puliendo. Darlil, el fundador de Rise, Be My Fan en 2020, en 2024 Rise, Be My Fan, lanzaron conjuntamente la versión extranjera del programa de talento Shwan Asia y Jackson One también actuará como coproductor e iniciador del programa. En 2019, Jackson One y Henry fundaron Team One Design. Te haz tu propia historia como espíritu central de la marca. La moda no se limita a la marca, sino que también te permite explorar tu propio estilo y confianza. Además de lanzar series de moda de congénes 100% de marca con la línea principal, Jackson One y Henry como gerentes también intentan lanzar colaboraciones de marca compartidas sin restricciones y diseños transfronterizos bajo Sparkles. Como director creativo, Jackson One ha construido un mundo mágico en el video musical y la gira de Magic Man. Un ex-esgrimista es la identidad que Jackson One siempre ha apreciado. Su padre era el entrenador y jefe del equipo de esgrima en Hong Kong, China. Jackson One ha estado en el gimnasio de esgrima desde que era un niño. En su carrera deportiva personal ha ganado un campeonato asiático, tres campeonatos nacionales y nueve campeonatos internacionales y medallas de campeonato de Hong Kong. Este periodo de la carrera de esgrima no solo trajo honores, sino también energía, perseverancia y competitividad sin fin. En cuanto a los mayores del equipo de esgrima, Jackson One siempre será el joven junior. ¡Gracias!